Este es el remix mamacita Baluma baby baby Lucra Lea Argentina y Colombia Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Vuelve Vuelve Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Ve Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida Pero ahora te encontré Dando vueltas Vuelta por ahí Tu boca decía que no Pero tus ojos sí Mi amor Sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Me te aleja con alguna crisis Como chico para ti estoy easy Aparece Quiero verte No te me agarra difícil Sé que me querés atender Por más que tengo fama de llamar a mi ex Yo quiero usar tu cuerpo Hacerte mía Decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto haciendo brosería Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Gracias por ver el video